Bueno, vamos a comenzar. Bien, bueno. Antes que nada, le damos bienvenidos a Expo URU. Este año, como decía Silvia, es de manera diferente, pero bueno, estamos acá, agradecidos de que ustedes puedan participar e interiorizarse de las carreras que les interesa. Tanto, bueno, agradecemos a ustedes y a Silvia, que es la coordinadora de la carrera del contador público. Y bueno, nos vamos a presentar. Silvia, como les dije, la licenciada Silvia Poggi, es la coordinadora de la carrera. Y nosotros pertenecemos al equipo de difusión institucional. Mi nombre es Karina, me acompaña Valeria, también Alejandro y Sol. Tanto Sol como yo pertenecemos a lo que es la... Se te mutió. Se te mutió. Se paró el micrófono. Perdón, yo metí la pata. Kari, Kari, te mutió. Kari, te mutió. Fui yo. Encima Pore, seguí hablando. Gracias. Kari. Kari. Espérame que no... Kari. Ahí está, ahí está. Ahí estoy. Ahí está. Fui yo, fui yo. Ahí está, ahí está. No pasa nada, Silvia, no pasa nada. Bueno, no sé a todos donde me escucharon, hice la presentación y les estaba comentando que por favor les vamos a pedir que silencien los micrófonos, ¿bien? Y que por favor pongan su nombre y apellido, porque después van a recibir un certificado de participación en la charla y en la expo, así si nosotros podemos distinguirlos bien si ponen su nombre y apellido y no un apodo. ¿Bien? Bueno. Otra cosita que los vamos a invitar a que si surge alguna pregunta mientras Silvia va dando la charla, las escriban por el chat, ¿bien? Sol va a ir tomando nota de las preguntas y se las vamos a realizar a Silvia al final de la charla. También pueden comentar sus sensaciones, sus impresiones o comentar algo perdón, en las redes sociales, utilizando el hashtag expo12020, ¿bien? Perdón. Bueno, yo creo que es todo por ahora. Silvia, ¿vos querés hacer alguna aclaración? No, simplemente agradecerles, así como vos habías empezado a agradecer a ustedes, al equipo de difusión que siempre hacen un trabajo fantástico todos los años y este año en particular esta nueva modalidad para nosotros que es la expo UNLU virtual, así que agradecerles a ustedes por su trabajo y el acompañamiento y la contención que nos dan para poder contarles a los chicos un poco de qué se trata la carrera. Bueno, les voy a ir contando un poco acerca de la carrera, acerca de la universidad también. Mi nombre es Silvia Posi, yo soy egresada en la universidad, yo soy de la ciudad de 9 de julio y me mudé a Luján hace mucho tiempo, y hasta por la prehistoria, para estudiar, hace 30 años. Y soy egresada en la universidad de las dos carreras, de la licenciatura en administración y contador. Esto es importante porque las dos carreras tienen muchas asignaturas en común y son equivalentes, entonces es uno de los pedidos que yo siempre les hago, que si bien ustedes se van a inscribir en la carrera de contador, tengan en cuenta que a partir del segundo año, pueden pedir algo que se llama simultaneidad de carreras, y es que hacen las dos carreras a la vez. Y cuando aprueban una asignatura que es común a las dos, aprueban una asignatura, pero les vale para las dos carreras. Eso después los chicos ya en las diferentes charlas se los van a explicar, y si no dentro del sitio web de la página de la universidad, está el tema de la simultaneidad de carreras. Además de ser, soy licenciada, soy contadora, soy docente de esta universidad, y además la coordinadora de la carrera. Doy clases en la carrera de contador, en la carrera de administración, de comercio exterior y de enfermería. Tengo un posgrado en MBA, en administración de organizaciones, que el título es este, especialista en ingeniería gerencial de la UTN en Buenos Aires. También una especialización en docencia universitaria realizada en la universidad. Coordinadora de la carrera, y en el ámbito privado trabajo en consultoría. Yo vivo en Chivilcoy, que es una de las sedes de la universidad. Ahí les puse el sitio, por si quieren chosmear, no para hacer propaganda de la consultora, pero sino para donde pueden ver la actividad privada que realizamos, con tres socios más, que son también graduados de la universidad. La Universidad Nacional de Luján tiene esta particularidad. La carrera esta se da en cuatro sedes, ¿sí? Las cuatro sedes en las que se dicta son la sede de Luján, que es toda la zona de influencia que tiene la carrera, ¿no? Fíjense que ahí estos son los partidos. Acá tenemos a Chivilcoy, Luján, Campana y San Miguel. Las sedes tienen la universidad, son seis, pero la que se da la carrera de contador son estas cuatro que están acá arriba. Luján, Chivilcoy, San Miguel y Campana. Carrera es la misma a que se dictan las cuatro sedes. De hecho, ustedes pueden elegir en algún momento, por cualquier situación, pueden cursar una asignatura en una sede y pueden cursar otra asignatura en otra sede. La carrera es la misma, o sea que uno puede cursar en cualquiera de las sedes, nos podemos cambiar de sedes. Ha ocurrido que, por ejemplo, uno vive en determinado lugar y por ahí trabajamos en otro y nos queda mejor por los horarios. Algunas materias cursarlas desde Luján y otras cursarlas en San Miguel o en Campana, o hay mucha gente que vive en Mercedes y que algunas asignaturas se van hasta Luján a cursarlas y otras se van hasta Chivilcoy, porque dependen del horario y uno se acomoda la agenda de esa manera. En la sede de Capital y San Fernando no es la carrera, porque en la sede de Capital básicamente lo que se ofrecen son posicionados y especializaciones, algunas carreras en particular, y en San Fernando el viejo INEF, que es el Instituto Nacional de Educación Física, y hay unas instalaciones hermosas que los invito después a entrar a la página de la universidad y recorrerlo, donde se dictan Profesorado de Educación Física y la Licenciatura de Educación Física. De paso les voy contando de otras cosas que se pueden hacer, quiero que vengan a la carrera de Comptor y a la Administración, que son las que tengo en el corazoncito. Bien, acá tienen algunas fotos de la sede de Campana, el edificio nuevo de San Miguel, que se terminó de ampliar el año pasado, y la sede de Chivilcoy. En la Universidad Nacional, en la sede de Luján, hay cerca de 200 hectáreas, donde además hay mucho parque, hay mucho verde, en Chivilcoy también, en Campana también, en San Miguel, como es un lugar que está, ustedes saben dónde está, está cerca de la estación de trenes, digamos en un lugar muy céntrico, ahí ya no tenemos tanto verde, pero tenemos un edificio nuevo muy lindo. Les voy a contar un poco acerca de la carrera de Contador y su título intermedio, que es el de Técnico Universitario en Contabilidad. La carrera de Contador Público está en proceso de acreditación académica ante CONEA. El corno es esto. Quiere decir que está en un proceso que todas las, en realidad, todas las universidades que dictan la carrera de Contador Público, empezando por las universidades nacionales, el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias y a través de la CONEAUC, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, está evaluando la calidad académica de las carreras. Esto es súper importante. Esto es como si fueran las normas ISO de calidad en las empresas, que lo que hacen es revisar que, en este caso, la carrera de Contador Público reúna las condiciones académicas necesarias para que el profesional sea un profesional acreditado académicamente. Para nosotros fue mucho trabajo preparar todo y presentar toda la documentación, pero la verdad es súper tranquilos, porque los contenidos de las asignaturas y del plan de estudios, que ahora están en evaluación, todavía no recibimos la respuesta, pero sí recibimos una primera devolución, donde no hay ninguna observación acerca de lo académico. Entonces quiere decir que vamos por el buen camino. Estamos esperando, vamos a ver con esto de la pandemia, pero teóricamente antes de fin de año, la CONEAUC se va a expedir y nos va a decir, esperemos, que estamos acreditados. Eso significa que el título va a tener una acreditación de calidad académica dictada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Nuestro plan va a ser el 54, es un plan nuevo que está actualizado, a partir del año pasado se implementó, así que ustedes el año que viene van a entrar con este plan nuevito, con muchos más caseres que ahora les voy a ir contando. ¿Qué es lo que hace un contador público? A ver, el contador público básicamente es un gran profesional técnico que lo que hace es especializarse en la contabilidad, que es una herramienta de información que tienen las organizaciones para poder tomar decisiones. ¿Y dónde podemos trabajar? Podemos trabajar tanto en el ámbito público como en el privado, hablo del ámbito público, estoy hablando de, a nivel nacional, en un ministerio, ¿sí? O en, acá creo que los había detallado, en un nivel nacional, por ejemplo, lo podemos hacer en un ministerio, en las FIP, en organizaciones públicas, en la universidad, como gestores dentro de la gestión, a nivel provincial, también en un ministerio provincial, en una institución provincial del Estado, como puede ser ARBA o RENTAS, o a nivel local, en el ámbito público, en la municipalidad, por ejemplo, o en instituciones públicas radicadas dentro de la localidad o del partido donde ustedes trabajen. Y en el ámbito privado, tanto en organizaciones con fines de lucro, como las empresas en particular, o las sociedades, o en las ONG, son las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. El Estado no tiene fines de lucro, y algunas empresas privadas tampoco tienen. Yo acá les puse algunas de las organizaciones públicas y privadas más importantes dentro de la Argentina. Y por supuesto, el Estado, la fotito de la Casa Rosada. También, se me trabó, ahí vamos. También podemos trabajar en cualquier rubro, podemos trabajar transformaciones genéricas, y entonces las herramientas que tenemos las podemos aplicar, tanto en el área de comercio, como en la industria, o como en los servicios. También podemos trabajar en organizaciones de cualquier tamaño, en microempresas, en pequeñas, medianas, conocidas como las MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas, o en grandes organizaciones, nacionales, transnacionales, multinacionales. Alex Kupani es una de las mejores heladerías del mundo, que están en Chivilcoy, y acá tenemos la imagen de una empresa del agro, también multinacional. También donde podemos trabajar en organizaciones, como les decía hace un rato, con fines de lucro, como puede ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad en general, cualquier empresa con fines de lucro, y también en organizaciones sin fines de lucro. Las que tienen acá son organizaciones sin fines de lucro. Una organización obtenga fines de lucro, no significa que nosotros no vamos a cobrar sueldos o honorarios. La organización sin fines de lucro más grande a nivel mundial es la Cruz Roja. Está en todos los países. La Cruz Roja, o también en algunos países, la Medialuna Roja, que es la misma institución. Es una organización que maneja un presupuesto más grande que algunos países. Y tiene una estructura organizacional que requiere de profesionales, y requiere de contadores, por ejemplo. ¿Cuáles son las organizaciones sin fines de lucro? Los clubes, las cooperativas, las asociaciones civiles, y generalmente los clubes, la forma societaria que tiene, son las de asociaciones civiles. Instituciones como iglesias o fundaciones. Hay muchísimas organizaciones sin fines de lucro de las que nosotros podemos llegar a trabajar. ¿Cuáles son las incumbencias profesionales? O sea, eso era lo que, ¿dónde podemos llegar a trabajar? Entonces, ¿dónde podemos llegar a trabajar? La verdad, ser genéricos, la formación que tenemos, las herramientas con las que nosotros nos formamos, nos permiten trabajar en cualquier espacio. Público, privado, chico, mediano, grande, comercio, industria, servicios, con fines de lucro, sin fines de lucro. ¿Cuáles son las incumbencias profesionales? O sea, ¿a qué se llama incumbencias profesionales? ¿Para qué nos habilita el título? Si ustedes entran a la página de la universidad, está el plan de estudios, ¿vieron dónde dice carrera de grado? Y aparece el plan de estudio. Abajo están las incumbencias profesionales. ¿Qué son estas? Primero, el contador público en la República Argentina es el único profesional que tiene firma certificada y que puede firmar un balance. Un balance, en realidad, el nombre técnico son los estados contables de una empresa. Y los estados contables, para algunas organizaciones, como las sociedades, son obligatorios. Entonces, requieren sí o sí de un profesional de ciencias económicas, un contador público, para que los realice. Están obligados. La Argentina también es uno de los países con mayor carga impositiva a nivel mundial. Quiere decir que los contadores tienen mucho trabajo. Uno tiene que estar estudiando siempre en esto de estar actualizado para ver las nuevas leyes, las nuevas normas, resoluciones, reglamentaciones que tengan que ver con lo impositivo o con lo contable. Como contadores, nosotros nos podemos especializar en determinadas áreas. Ustedes, a lo largo de la carrera, van a ver que de pronto van a ir encontrando asignaturas que les van a gustar más que otras. Y uno va a encontrar su propio perfil a lo largo de la carrera. Y eso está buenísimo. Yo me acuerdo de cuando empecé a estudiar, digo, bueno, yo lo que quiero es tener un estudio contable. Es un espacio, obviamente, que lo podemos hacer, somos profesionales independientes. Y después digo, bueno, en el transcurso de la carrera, y además yo estaba haciendo las dos carreras a la vez, la de administración y contador, me gustó mucho la parte de consultoría y empecé a trabajar en la consultoría, el asesoramiento a una empresa. Es llegar a una empresa, hacer un diagnóstico de la situación actual, ver qué cosas se pueden modificar y armar un plan de trabajo. ¿No? Y entonces, el hecho de tener una formación en gestión y contable, a uno le permite o especializarse, ¿qué es eso? En el área comercial o marketing, en el área financiera, en el área de producción o industrial, en el área agropecuaria, en un rubro en particular, o tener clientes de diferentes rubros, que también esto, la formación está, que yo les decía, cuando yo le digo que tenemos una formación genérica, me refiero a que podemos trabajar, podemos tener clientes de diferentes rubros. Eso nos habilita para eso. Entonces, ¿a qué nos habilita el título? Hacer un asesoramiento y asistencia técnica en la parte contable, en la parte legal y en positiva. La contabilidad como herramienta de información, como registración de las operaciones que realiza una empresa. En la parte legal, después de la carrera de abogacía, la carrera de contador es la que más derecho tiene. Nosotros utilizamos mucho la de la formación legal, puede ser en derecho laboral, para asesorar a gente que tiene personas en relación de dependencia, en lo que es el derecho administrativo, en derecho comercial, cómo crear una sociedad, cuáles son los pasos para crear una sociedad o para modificar una sociedad, todo lo que tenga que ver con los contratos, con los diferentes tipos de contratos que se realizan en una organización, tanto pública como privada. también en la parte de derecho privado, que tiene que ver con los contratos privados. Y obviamente en la parte impositiva. Dentro de la parte impositiva, nosotros tenemos impuestos nacionales, como el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, conocido como el IVA, el impuesto a los bienes personales. a nivel provincial, tenemos el impuesto al automotor, lo que conocemos como patente, el impuesto inmobiliario, el impuesto a los ingresos brutos, que cada provincia aplica a las organizaciones que están radicadas o que tienen operaciones en la provincia, y después lo que se llama la parte impositiva municipal o local, que son las tasas, la tasa de seguridad y higiene, que cada municipio tiene la facultad de aplicar o de aprobar las tasas que van a agravar a las empresas que están en sus municipios. Pero la tasa de seguridad y higiene, una tasa de bromatología para el área de alimentos, por ejemplo, son las áreas en las que podemos asesorar. También, todo lo que tiene que ver con diseñar estructuras contables en una empresa y los circuitos administrativos y sistemas de información contable. ¿Qué es esto? Muchas veces las organizaciones, hoy por hoy hay muchos sistemas informáticos que se pueden utilizar para ordenar y unificar e integrar la información. Hay organizaciones, hoy por hoy casi todas tienen que tener, hay algunos que se pueden comprar que se llaman sistemas enlatados, como hay un sistema que se llama Tango, que es argentino, yo soy medio fanática del tango porque me gusta mucho cómo trabaja, que te permite registrar todas las operaciones y después obtener información e informes para informes de gestión que te permiten obtener los informes para tomar decisiones, por ejemplo, informes de cuentas corrientes de clientes, cuánto nos deben, qué morosidad tienen, informes de proveedores, cuánto debo, cuáles son los vencimientos que van a venir, informaciones que tienen que ver con costos, y muchas veces las organizaciones, a veces tienen los sistemas pero no los usan bien, entonces nosotros diseñamos implementamos la estructura que tiene que tener esa organización para que puedan utilizar y aprovechar ese sistema que muchas veces es una inversión importante y enseñar cómo registrar mejor para obtener información efectiva. Y los circuitos, cuando hablamos de circuitos administrativos, es diseñar cómo una operación se va a registrar desde el principio hasta el final. Por ejemplo, una compra, digo, bueno, a ver, ¿quién detectó la necesidad de que falta algo y es que hay que comprar? ¿Quién la va a comprar? ¿Quién va a autorizar esa compra? ¿Cómo se va a pagar el área de tesorería y finanzas? ¿Quién la va a recibir? ¿Cómo va a ir al depósito o al stock? Entonces, todas esas cosas, ese proceso va a pasar por diferentes áreas dentro de la organización. Después, ¿quién va a pagar esa compra? ¿En qué momento? ¿Cuál va a ser la documentación que va a respaldar toda la operatoria? Desde que se decide la compra o desde que se detecta la necesidad de la compra hasta que se paga y se cierra. Entonces, va pasando por diferentes áreas o departamentos o gerencias y nosotros, muchas veces con nuestros clientes, lo que hacemos es asesorarlos para armar ese circuito de la documentación respaldatoria que hay que tener, de cómo cumplir con la contabilidad de acuerdo a las normas que hay. Entonces, eso es lo que hacemos. También, cuando uno habla de gestión, habla básicamente del combo que es planear, tomar decisiones, llevar esas decisiones a la práctica y controlar. O sea, planeo, decido, controlo. Es como un circuito así, es sistémico. Y entonces, vamos a poder hacer planeamiento, toma de decisiones y control en qué áreas. En contabilidad, en el área de costos, de costos de proceso de producción, de costos comerciales, de costos de servicios, que son súper importantes para saber después si yo obtengo rentabilidad o no en una operatoria. Los estados contables, que son los balances, que es como el resumen de todo un periodo, que generalmente es un año, para poder tomar decisiones y además los balances nos los piden las instituciones, la FIP, ARBA, el INAE, si uno es una cooperativa, que es el Instituto Nacional que regula todas las cooperativas y mutuales. Los bancos nos piden los balances para ver si estamos en condiciones de que nos den un préstamo o no, o estamos en condiciones de girar en descubierto, habilitado, o estamos en, o si somos confiables para que nos den una cuenta premium en un banco o no. Y también nos podemos dedicar a las auditorías. Auditar, ¿qué es? Controlar. Entonces, a veces nos contratan o trabajamos, uno puede trabajar en relación de dependencia o en forma independiente haciendo todo esto. Digo, puedo tener mi propio estudio contable o puedo trabajar dentro de una organización, dentro de una empresa. Entonces, el área de auditoría lo que hace es controlar que todo lo que ha hecho todos los sectores, todas las registraciones que se han hecho en todos los sectores de la empresa, estén conciliadas, estén respaldadas adecuadamente, y eso es lo que me permite confiar en la información y poder tomar decisiones. Yo acá abajo les puse un cuadrito del ajuste por inflación que a partir del año pasado, dadas las características particulares de nuestro país, también tenemos que ajustar por inflación. ¿Qué significa? Uno hace un estado contable que se conoce histórico con el valor de las cosas que en el momento en que ocurrieron, pero como los valores, supongan que una empresa cierra el balance en diciembre, cuando yo cierro todo en diciembre a valores de diciembre, las operaciones de enero con la inflación que hubo durante todo el año, no es equivalente ese importe al importe de diciembre, entonces tengo que traer todo a lo que se llama valores actuales, entonces uno ajusta todo a un determinado momento que es el cierre del balance y ese proceso se llama ajuste por inflación. Los únicos que nos formamos para hacerlo en la Argentina somos los contadores y ahora es obligatorio que todos los estados contables o balances se presenten con ajuste de inflación. Así que exclusivamente de los contadores no hay otro profesional que pueda hacerlo que es la confección, el análisis, la projección y los dictámenes que tenemos que realizar de acuerdo a determinadas reglamentaciones, resoluciones técnicas que hay del Consejo Profesional de Ciencias Económicas que tenemos que aplicar para cada actividad y para cada rubro, también análisis e informes sobre costos y lo que les contaba de las auditorías colegios y operativas y también trabajar dentro de los procesos de creación de sociedades, procesos de concursos de acreedores cuando una empresa está complicada financieramente puede entrar en lo que se llama el proceso de concursos de acreedores. Este proceso lo que hace es decir todos bueno, miren, queremos que se registren a todos los que les debemos, tenemos intención de pago pero estamos complicados, entonces vamos a llegar a tratar de lograr acuerdos y negociaciones para ver cómo pagamos lo que debemos. Eso a veces se soluciona y entonces se vuelve a la normalidad o a veces uno entra en el proceso de quiebra. ¿Cuándo entra uno en el proceso de quiebra? Cuando justamente no pudo pagar o hacer frente a todas las obligaciones que tenía. Y ahí se verá, ahí aparece todo un proceso que es el de liquidación de la organización o de la empresa para ver cómo se van a pagar las cuentas que se deben. Y también hay toda una normativa que hay que aplicar. Bien. ¿Qué más hace? Y ya estoy terminando con todas las cosas que podemos llegar a hacer. Asesoramiento en derecho, esto que les comentaba hace un rato, el asesoramiento en derecho laboral, en derecho societario, en derecho tributario, tributario es todo lo que tenga que ver con impuestos, laboral con todo lo que tenga que ver con derecho del trabajo y el societario con la conformación de los distintos tipos de sociedades. y obviamente lo que les comentaba hace un rato de la liquidación de impuestos a nivel nacional, provincial y local. También, como última incumbencia, nos podemos registrar como peritos de partes con una formación corta que hay que ahora es requerida. Cuando hay procesos judiciales, muchas veces se requieren peritos contables. Por ejemplo, si se declara la quiebra de una empresa y se requiere un perito contable, entonces uno, ¿qué es el perito contable? Uno va como profesional de ciencias económicas, como contador, y vamos a ver si los balances están bien hechos, si las registraciones están bien hechas, si lo que se ha declarado que se hizo realmente tiene sustento. Si, por ejemplo, si no hay operaciones en negro, si no hay fraude, si no hay distintas, ¿por qué se llegó a la quiebra? O sea, ¿qué manejo hubo? Si fue un problema de costo, un problema de negligencia, los socios se afanaron todo y se lo llevaron, hicieron un vaciamiento de la empresa. Afanar no es un término muy académico, pero creo que ustedes me entendieron. Digamos, se apropiaron ilegalmente de fondos que no le correspondían en particular porque eran de la organización. Eso es afanar. Pero bueno, entonces, el perito, lo que hace el perito judicial dentro del marco de un juicio es ir a una empresa, hacer toda una auditoría, en este caso dentro del marco judicial, y presentar un informe certificado que diga, miren, los balances son confiables o no, o encontramos todo esto que no estaba registrado, o se sospechan tales operaciones por esto, esto, esto y esto. Así que bueno, estas son un poco las incumbencias profesionales que están dentro de nuestro plan de estudios y que están dentro de la ley de ejercicios profesionales. Tenemos una ley 2088 de ejercicios profesionales. Lo técnico, que es lo académico, que hay algo que es súper importante, que es, por ejemplo, nosotros en la carrera no vamos a tener una materia que se llame amabilidad 1, amabilidad 2 o amabilidad 3, pero sí hay determinadas competencias conceptuales y comportamentales que vamos a ir desarrollando a través de la carrera, que tiene que ver con el respeto hacia el otro, con un y es cierto que somos un profesionales técnicos que nos dedicamos a la contabilidad y a los impuestos, pero nos dedicamos a... volviendo. Ahí está. Ahí están. Hay un poco de tormenta acá donde estoy, se está formando tormenta, estoy en la ciudad de 9 de julio haciendo el aislamiento. ¿Escuchan ahora? ¿Me podés decir si me escuchas? Sí, sí, bien. Ahí te escuchamos bien. Ahí te escuchamos bien. Me decía que estoy haciendo el aislamiento en la ciudad de 9 de julio y se está formando un poco de tormenta, así que voy a tratar de ser más rápida y a seguir con ver por dónde estaba. Te vuelvo. Cosas que suele estar la virtualidad, así que no hay ningún problema. Les estaba contando esto de que para nosotros en la carrera es muy importante que además de las cuestiones técnicas en las que nos formamos, formemos en el desarrollar competencias conceptuales pero también las comportamentales. Conocimiento, lo académico lo tenemos, que es el saber-saber. Saber qué cosas tenemos que saber. Nuestra formación técnica. Después tenemos las habilidades y aptitudes, que es cómo esa teoría del saber-saber la podemos aplicar en la práctica. Por eso van a ver que en el plan de estudios hay muchos talleres. Hay muchos de estos talleres que se incorporaron en este nuevo plan de estudios vigente a partir del año pasado. Porque lo que hicimos fue trabajar con muchos graduados y ver cuáles eran las complicaciones que teníamos en la práctica profesional después de recibirnos. Entonces, por eso es que fuimos incorporando taseres para llevar este saber, este conocimiento, esta teoría a la práctica. Por eso el desarrollo de habilidades y aptitudes. Y después, y para mí es súper importante, la actitud. Saber ser. No puedo ser una enciclopedia con patas. te puedo tener todos los conocimientos, me puedo saber todas las últimas resoluciones, puedo ser un genio en eso. Ahora, si tengo un carácter de miércoles, si no tengo una educación adecuada, si no puedo construir una conversación con un cliente, un compañero de trabajo, soné. Entonces, puedo tener un montón de conocimientos, pero la verdad que es una persona desagradable. Entonces, lo que queremos también es unificar y tratamos a lo largo de la carrera con todos los equipos docentes, las diferentes divisiones, que podamos desarrollar tanto las competencias conceptuales como las comportamentales. Bien. Yendo al plan de estudios. Nosotros tenemos un título intermedio, el técnico universitario en contabilidad, que es a los tres años, a los seis cuatrimestres, nosotros, el plan de estudios está dividido, como ustedes lo deben haber visto, por cuatrimestres. Tenemos dos cuatrimestres teóricos en el año psicoprático. ¿Y qué vamos a ver en la tecnicatura? En la tecnicatura, en los primeros tres años, lo que hacemos es incorporar conocimientos técnicos de todas estas áreas que tenemos atrás. Administración, Derecho, Economía, Finanzas, Producción, Contabilidad, Matemática, lo lamento mucho a los que no les gusta la matemática, una aclaración que siempre suele haber. La contabilidad no es matemática, no tiene nada que ver con la matemática. Porque muchos me dicen, yo elijo contador porque me gusta la matemática. Gracias, se agradece, vamos a tener bastante matemática, pero la contabilidad lo que usa es registración de operaciones. Por ejemplo, compré mercadería, entra mercadería por un determinado importe, ¿y con qué la pagué? ¿La pagué con caja, con efectivo, la pagué con banco o se la debo todavía al proveedor? Lo que hago es registrar lo que pasó, registro operaciones. Entonces, yo veo un asiento que dice, mercadería a proveedores, esto, yo leo ese asiento y sé, que compré mercadería y no se la pagué al proveedor, todavía la debo. Eso es un asiento contable. Algunos de ustedes, por la formación que van teniendo en el colegio, pueden tener contabilidad y algunos nunca vieron contabilidad, no se preocupen, ¿sí? No se preocupen. Ahora vamos a ver por qué. Entonces le decía, las áreas, todo lo que tenga que ver con la administración de personal o factor humano, con estos marketing y además, algunas competencias básicas de idiomas y sistemas que se incorporaron en este nuevo plan de estudios porque la verdad es que hoy por hoy las necesitamos. Bien, siendo el plan de estudios, hay un taller de lectura y comprensión de textos que se va a hacer en febrero, ¿sí? Dura un mes o más, como un taller como introductorio para que puedan empezar a unificar criterios y que nos ayuden a estudiar en la universidad, que es un ritmo distinto al del colegio, no imposible, pero es distinto. Entonces, este taller de lectura y comprensión de textos nos ayuda a eso. Voy a mirar la hora, Cari, vos avísame, por favor, si me estoy yendo muy lejos. No, perdón Silvia, no, seguí tranquila que va bien, todo bien. Cualquier cosa si no me mandás un mensajito y me decís apurate, frena, o lo que sea. En el primer cuatrimestre acá, trimestre uno, tenemos, tenemos estas materias, introducción a la contabilidad. Le decía, si nunca vieron contabilidad, no se preocupen, este es un plan, plan de estudios actual, esta es una materia que incorporamos, nos encontramos con que muchos estudiantes tenían de formaciones en el colegio secundario en las que nunca habían visto contabilidad. Entonces, llegar de punto a la contabilidad con el supuesto de que todos tenían conocimientos previos, a ver, como en algún momento en el colegio secundario era obligatorio, que no importaba qué especialidad tenías, había por lo menos un año de contabilidad, después con los cambios de planes de estudios de los colegios secundarios, esto no pasó. Entonces nosotros adecuamos la carrera para que cualquier estudiante que nunca vio contabilidad pueda entrar a estudiar. Introducción a la matemática, introducción a la administración, y también análisis socioeconómico. Durante el primer cuatrimestre nosotros lo que tenemos es un paneo general, las cosas vamos a desarrosar después a lo largo de la carrera. De hecho, si miran en el cuatrimestre dos, en el segundo cuatrimestre que tenemos, contabilidad básica, empezamos a profundizar los conocimientos adquiridos en la introducción, administración, sigue a introducción a la administración, fíjense que acá dice correlatividad de esta columnita, significa que yo tengo que tener aprobada la 20102, que es la introducción a la administración, la cede de la administración, una cosa lógica, no voy a hacer química 3, sino tengo química 1 y química 2, tenemos que en el plan de estudio, un ejemplo. Contabilidad básica, acá, tengo que tener aprobada la 24201, que es la correlativa, es introducción a la contabilidad, de hacer contabilidad básica. Empezamos con los derechos, derecho privado, empezamos a ver algunos contratos, y el texto constitucional, que es esta materia, el estudio de la constitución nacional y los derechos humanos. Esta es una asignatura, estudio de la constitución nacional y los derechos humanos, que se da en todas las carreras, o en casi todas las carreras de la universidad. hay alguien que tiene el volumen por favor, si alguien se le activó el micrófono sin darse cuenta, les pido por favor que los silencies, ¿sí? Gracias. Gracias. Cualquier pregunta después Sol las está juntando todas y después vamos a responder todas las preguntas. Les decía que esta materia es muy importante para nosotros porque no sé si saben pero la Universidad Nacional de Luján fue la única universidad que en el proceso de la dictadura militar fue cerrada porque se la tildaba de revolucionaria y esto está en parte de lo que es la historia de la universidad en la página web también encuentran un poco la historia y una de las primeras cosas que se hizo cuando se volvió la democracia en su caso el presidente Alfonsín uno de los primeros decretos que firmó fue la reapertura de la universidad por eso nuestro escudo tenemos si lo miran tenemos un ave fénix ustedes saben que el ave fénix es el que resurge de las cenizas nosotros estamos muy orgullosos de la historia de nuestra universidad cuando vinieron les cuento esto y nada más porque me parece que es muy referente cuando vinieron los militares a la universidad preguntaron dónde estaban las armas y en ese momento el rector Iñone lo llevó a la biblioteca y le mostró todos los libros y les dijo estas son las armas hasta me emociono pero bueno porque tiene que ver con nuestra historia y ustedes cuando transcurran la universidad creo que lo van a vivir van a entender mejor lo que significa y por qué queremos tanto a esta universidad así que esta materia estudio la constitución nacional y los derechos humanos tiene que ver con eso con conocer cuáles son los derechos constitucionales que tenemos para poder defendernos en la vida más allá de si uno es contador o no es contador siguiendo con el plan de estudios el tercer trimestre segundo año tenemos tablida intermedia matemática metodología de la investigación nos ayuda a explorar en un orden y justamente un método para investigar algunos de ustedes por ahí el día de mañana se les ocurre escribir investigar generar un libro vinculado con algunos de los temas de la profesión y esta asignatura los va a ayudar un montón vamos a ver derecho comercial vamos a ver lo que son los contratos comerciales no tanto privados y seguimos con nuestra formación en el cuarto cuatrimestre análisis de estados contables siguiendo con la línea contable introducción a la contabilidad contabilidad básica intermedia vamos a ver análisis de estados contables vamos a ver cómo se arma un balance cómo se hace un balance y todas las normativas que la regulan matemática 2 entidades financieras y de seguros acá vamos a ver lo que tiene que ver las entidades financieras o los bancos y las compañías de seguros que tienen una reglamentación y un tratamiento particular y también vamos a ver el derecho administrativo hay un derecho que tiene que gestión administrativa donde vamos a ver todas las normativas y las regulaciones que tienen que ver con el ejercicio de la profesión ojo que si hacemos las cosas mal nos pueden inhabilitar o podemos ir presos o ser procesados si participamos de una estafa si avalamos una estafa por ejemplo si declaramos algo que no es entonces también no es tan libre el contador es el único que hace los balances entonces tenemos libertad para todo no tenemos reglamentaciones que cumplir y tenemos un compromiso con lo que es la verdad entonces y que todas las operaciones que declaremos estén respaldadas entonces en el derecho administrativo vemos un poco la situación en el tercer año vamos a ver el primer cuatrimestre de contabilidad de costos estadística vamos a empezar a ver economía en profundidad economía uno que es economía la oferta la demanda y que son las para poder entender cómo un mercado o un rubro en particular funciona y qué proyecciones se pueden hacer matemáticas financieras de hecho del trabajo particularmente el derecho laboral y en el otro cuatrimestre tenemos costos de gestión teníamos contabilidad de costos y esto es un para tomar decisiones una vez que hicimos la contabilidad de costos tenemos que ver cómo esa información nos sirve para tomar decisiones es el margen de ganancia que le puedo poner a un producto o un servicio cuáles son los tipos cuáles son los mecanismos de inversión y costos que puedo llegar a tener también economía 2 que es macroeconomía macro es grande entonces empezar a ver la economía global ya no solamente hay un rubro sino qué pasa con las diferentes economías de los diferentes países y diferentes mercados geográficos en los que uno puede llegar a transitar o cómo el mismo rubro en otro país como competencia me puede afectar por importación o por exportación vamos a ver administración de recursos humanos fundamentos de marketing y gestión de operaciones para poder entender algunos poder incorporar algunos elementos de gestión y vamos a tener un taller de práctica laboral significa cómo se liquidan sueldos cómo se liquidan las cargas sociales qué beneficios puede haber para el personal más allá de la mirada de la mirada qué es el costo que se tiene y cómo influye también algo importante que antes de recibirnos de técnico porque al final del tercer año nos recibimos de técnico tenemos que acreditar competencias básicas en idioma o en informática acá les quiero aclarar algo las competencias básicas tanto en idiomas como en informática yo las puedo rendir en cualquier momento si uno tiene conocimientos previos de idiomas idiomas que se habilitan son inglés francés o portugués si uno tiene conocimientos previos porque ustedes vienen estudiando idiomas hay un examen que se da donde demostramos las competencias básicas en idiomas que básicamente tienen que ver con leer un texto entender y poder traducirlo y si tenemos los conocimientos previos damos ese examen y listo si no tenemos conocimientos previos cursamos talleres que se ofrecen para que nos ayuden a prepararnos para ese examen eso lo pueden hacer a lo largo de entre el primero segundo y tercer año no hay problema con eso lo que sí les pedimos o el plan de estudio lo que requiere es que para recibirnos de técnicos tenemos que tener esas competencias acreditadas lo mismo que pasa con las competencias básicas en informática esto ¿por qué? porque hoy todo está sistematizado más allá de este momento particular que estamos viviendo que nos se va a todo virtualizar y utilizar las tecnologías de información para todo pero hay determinadas herramientas como el Excel como el Word pero básicamente todo lo que tiene que ver con las planillas de cálculos que necesitamos conocerlas porque nos van a servir de mucha utilidad para todo lo que tenemos que realizar más allá del sistema informático con los que trabajemos entonces ahí también tenemos podemos ir con las competencias básicas en informática podemos rendir el examen donde acreditamos las competencias básicas o tenemos talleres podemos optar también por cursar talleres que nos ayuden a formarnos y a prepararnos para ese examen una vez que somos técnicos entramos en la parte del plan de estudio nos da la formación profesional son asignaturas de contenido integrador donde vamos a ver también teoría y práctica y son la formación profesional que le agregamos a la formación técnica que veníamos teniendo tenemos ahí todas estas materias un área tenemos muchos tajeres porque vamos a aplicar a la práctica toda la teoría que ya venimos incorporando de la tecnicatura y nos vamos a especializar en algunos temas profesionales que son específicos del contador auditoría contabilidad pública organizaciones sin fines de lucro aparte de sociedades concursos y quiebras que les comentaba al final al final que tenemos taller de práctica profesional de contador público en ese taller lo que vamos a hacer es una práctica profesional real en una empresa real con los docentes del taller como tutores entonces terminamos nuestra formación toda la teoría toda la práctica y un caso integral que nos sirva no solamente para probar la carrera para terminar la carrera y para recibirnos sino también que nos sirva como modelo para cualquier cosa que vayamos a encarar en el ejercicio profesional a futuro repaso rápido un cuarto año tenemos en el séptimo cuatrimestre contabilidad superior de acá lo que vemos en la parte técnica conocimos lo que es la contabilidad argentina acá lo que vemos son normas internacionales de contabilidad podemos tener de clientes operaciones de comercio exterior importación exportación o podemos tener clientes que tengan oficinas en el exterior o que sean empresas multinacionales o transnacionales radicadas en la argentina entonces necesitamos una formación de contabilidad internacional administración económico financiera analizar inversión análisis financiero que no es lo mismo que económico financiero es el dinero ¿cuáles fueron los ingresos y cuáles fueron los egresos y qué me quedó? en crioso es ¿qué plata entró? ¿qué plata salió? ¿cuánto tengo? si me falta ¿a quién pedirle? o ¿a quién le dejo de pagar y si me sobra ¿en qué la invierto? ¿compro mercadería o compro bonos públicos? no sé y lo económico no tiene que ver con la entrada o salida de dinero independientemente de si cobré o pagué tiene que ver con cuánto gané en una operación o yo les daba el ejemplo de esta mercadería que compro y no la pago esa es una operación operativa y financiera no hay compra y mercadería y no hay salida de dinero cuando la pague ahí va a haber una operación financiera ahora si yo gano o pierdo con la compra y venta de esa mercadería ahí es lo económico cuando yo venda esa mercadería entre el precio de la venta y el costo yo tengo un margen de ganancia la mirada económica es más allá de si lo cobré cobré esa venta en mercadería o no es ver si gané o no en esa operación yo les quiero contar todo y no sé si los confundo más pero bueno ustedes vayan anotando preguntas en el chat y si no de a poquito después les dejo mi correo electrónico la coordinación para que me pregunten todo lo que quieran porque por ahí no se les ocurre ninguna pregunta y dentro de dos o tres días dice ¿por qué no pregunte esto? me mandan un correo y se los contesto entonces siguiendo administración económico financiero derecho societario y concursal para prepararnos para sociedades concursos y quiebras empezamos a ver los impuestos disputación uno dos y tres vamos a tener donde vamos a ver todas las leyes de impuestos que hay impuestos nacionales como les contaba hoy ganancias bienes personales y IVA como los 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 top ten ahí o el top three digamos y vamos a ver los impuestos provinciales y vamos a ver los impuestos locales o tasas y contribuciones locales en el cuatrimestre vamos a empezar a ver auditoría las pautas y normas de auditoría que nos sirven tanto para la contabilidad como para la gestión contable vamos a ver cooperativas mutuales y organizaciones no gubernamentales esto es muy particular los contadores que se especialicen hoy por hoy en organizaciones que no tengan fines de lucro y la verdad que los contadores que si se han especializado están teniendo muchísimo trabajo eran honorarios digo a esto para no confundir una organización sin fines de lucro no es que no nos va a pagar es que la organización no persigue ganancia pero si maneja fondos tenemos un taller de sistemas de gestión contable que vamos a trabajar sobre un sistema informático de gestión el sistema tango para poder entender cómo funcionan los sistemas informáticos conocer uno significa después después nos adaptamos porque nos va a pasar que vamos o trabajamos en una empresa que tiene que se yo por ejemplo utiliza el sistema Becherman o tiene un sistema informático hecho a medida pero el hecho de haber conocido alguna vez un sistema informático nos da una idea de la lógica y de cómo funcionan también para poder asesorar a una empresa acerca de qué sistema informático le conviene más en el caso de incorporar uno o querer cambiar uno que ya tienen entonces vamos a ver este taller de sistemas de información y de gestión contable y vamos a ver computación 2 seguimos con los impuestos y en el último año vamos poniendo la frutillita al poste vamos a ver auditoría 2 y votación 3 seguimos con la auditoría y los impuestos vamos a ver la única materia anual que tenemos en la carrera todas las materias son cuatrimestrales menos el taller de práctica profesional el quinto año el primer cuatrimestre tenemos el taller de práctica profesional y como es un trabajo tan profundo y tan a conciencia nos abarca todo el año primero y segundo cuatrimestre lo empezamos en el primer cuatrimestre y lo cerramos en el segundo el segundo vamos a ver contabilidad pública que es la contabilidad del estado el estado tiene cuatro contabilidades que se dan en forma paralela una que es igual a la contabilidad privada que hemos venido viendo todos los años anteriores que se la conoce como contabilidad histórica otra es la contabilidad contabilidad presupuestaria vieron que a veces se discute y se aprueba el presupuesto no se aprueba el presupuesto bueno eso se llama contabilidad presupuestaria que es cómo es una contabilidad futuro la contabilidad histórica es de lo que va pasando de lo que pasó la contabilidad presupuestaria es de lo que yo dispongo para usar a futuro por eso se habla de presupuesto hay una contabilidad de responsables porque en la contabilidad pública no administramos bienes propios sino administramos bienes del estado de la nación y entonces hay una contabilidad de responsables que si no la cumplimos podemos podemos tener una causa judicial e ir a la cárcel por incumplimiento de función pública y hay una contabilidad que se llama contabilidad patrimonial que es la que regula el patrimonio y los bienes que tenemos que tenemos no que tiene el estado y que nosotros administramos de acuerdo al lugar donde trabajamos no sé si vieron alguna vez que cada vez que uno va a un lugar del estado a un lugar público todos los bienes por ejemplo en la silla en los escritorios tienen numeritos ese es el numerito que está asignado es un código que está asignado a la contabilidad patrimonial cada vez que vean una mesa una silla en la universidad un pizarrón van a ver que todo tiene un numerito y ese numerito es el que está registrado en la contabilidad patrimonial entonces en esta materia contabilidad pública lo que hacemos es incorporar a todo el bagaje contable que traemos la ley de administración pública y de contabilidad pública aplicada justamente para terminar de formarnos para trabajar en el estado y vamos a incorporar el taller de liquidación de impuestos es un taller también nuevo en este nuevo plan de estudios donde viene el último modelo esto es como cuando te vas a comprar el teléfono te vas a comprar el último modelo el plan de estudios es el modelo más nuevito que tenemos y viene con todas las mejoras quiero decir esto ustedes mismos ya nos van a hacer las devoluciones de que cosas les vamos a tener que ir mejorando el plan de estudios la verdad estoy muy contenta con el trabajo que se ha hecho en la comisión del plan de estudios y con todas las divisiones y todos los docentes hemos trabajado durante cuatro años para poder rever todas las asignaturas para crear esas asignaturas nuevas para crear equipos docentes y esto es lo que les estamos ofreciendo así que bueno esto sería el plan de estudios falta una diapositiva y termino no, no me falta una me falta algo les quise traer unos ejemplos esto es rápido esto es lo que sería un balance les quería mostrar cómo se forma un balance nosotros en la contabilidad vamos a ver los bienes y derechos la contabilidad se es muy se divide en cinco sectores la contabilidad tiene que ver con la lógica y el sentido común si algo entra si algo se compra algo sale ¿qué significa? o se paga o se genera una deuda pero hay una operación que se llama que hay una operación doble ¿sí? entonces hay algo que se llama partida doble en la contabilidad toda operación tiene que estar equilibrada entonces ¿cómo se forma este equilibrio? yo voy a regular los bienes y derechos que tiene una organización con todas estas cuentas por ejemplo que tengo en la caja los bancos las cuentas a cobrar la mercadería los bienes de uso las obligaciones que lo puse en rojo a propósito porque son las cosas que tenemos que pagar las deudas comerciales de impuestos financieras y ¿qué nos queda? el patrimonio neto es el activo menos el pasivo ¿qué es eso? es todo lo que tengo que son los bienes y derechos menos lo que debo si yo quisiera pagar todo en un momento determinado agarro el activo los bienes que tengo pago el pasivo lo dejo en cero y lo que me sobra es el patrimonio neto ¿esto cómo se forma? se forma de esta manera estas son las tres primeras partas de la contabilidad si yo entiendo esta lógica entiendo toda la contabilidad que voy a ver es esto se lo conoce como el estado de situación patrimonial ¿sí? el estado de situación patrimonial lo que mira es ¿qué cosas tengo? ¿qué cosas debo? ¿y cuánto me queda? que es el patrimonio neto que se divide en capital las cosas en las que me he capitalizado reservas que pueda realizar con las ganancias que he obtenido de periodos anteriores y el resultado del ejercicio yo les dije que la contabilidad son cinco partes acá tenemos tres que es el estado de situación patrimonial ¿lo otro cuál es? estado de resultados el estado de situación patrimonial financiero ¿y qué salió? el estado de resultados es cuánto gané con las operaciones que hice o sea ahí que tengo los resultados negativos y los resultados positivos si yo entiendo esta lógica la contabilidad tiene su razón de ser y no me va a costar tanto aprender contabilidad y la contabilidad es una herramienta de información que me permite tomar decisiones si yo tomo esto vamos a hacer unos contadores excelentes por lo menos aplicados y con ganas no sé si excelente pero le vamos a poner ganas vamos a trabajar sobre el punto de equilibrio ¿qué es el punto de equilibrio? el punto de equilibrio es cuando se analiza todos los costos voy a tener costos fijos que aunque tenga cerrada la empresa lo voy a tener igual que se yo los sueldos por ejemplo ahora en este momento tan particular que hay organizaciones que tuvieron que tener periodos cerrados hubo supongan esas empresas o esos comercios o esos negocios que estuvieron cerrados hay costos fijos que los tuvieron igual el alquiler el sueldo del personal luz gas aunque no gastes hay un mínimo que se paga entonces por un lado ¿qué tenemos? costo fijo después tenemos los costos variables costo fijo variable los costos variables son los que están ligados a los productos que yo voy comprando si sumo el costo fijo y el costo variable con lo que se llama el costo total esos serían mis resultados negativos después cuando vendo voy teniendo resultados positivos y esta diferencia este punto acá donde se juntan las ventas y los costos que hace es indicarme el punto en el que yo empiezo a obtener ganancia la ganancia sería todo este periodo que las ventas superan en los costos y lo anterior está marcadito acá en rojo cuando todavía los costos están por arriba de las ventas no ser un punto de equilibrio el punto de equilibrio es una herramienta fundamental que yo le pueda decir la empresa en la que trabajo o a un cliente cuando cuál es el mínimo que tiene que vender para empezar a ganar esto también lo podemos hacer después están los informes de gestión esto lo voy a pasar muy rápido lo que les quiero es mostrar las cosas que podemos hacer primero un análisis vertical un análisis donde analizamos ingresos resultados positivos puede ser financiero o económico resultados negativos y me queda entonces yo lo puedo analizar línea de productos a ver cuánto me ingresó producto veo por lo que sea qué salió cuánto me queda también el porcentaje esto es muy importante las veces la gente con la que trabajemos nos va a decir trabajo un montón pero no veo dónde está la plata entonces si yo tengo todo registrado y tengo analizado yo puedo decirle mirá entró todo esto entró más por este producto que por esto y se te fue todo esto mirá acá tenés el mayor y te está quedando esto entonces después puedo analizarlo con más detalle por ejemplo me puedo focalizar en estos en estos ingresos que tengo acá y los miro con más detalle puedo hacer detalle que quiera que la contabilidad la puedo hacer crear las cuentas que quiera entonces puedo decir a ver producción que era el importe más grande de cómo se forma qué tengo ahí adentro qué metía ahí adentro en cada uno de estos rubros y ahí apareciendo los detalles y también puedo analizar los ingresos y puedo decir a ver si tengo más de una sucursal cuál fue cuál es la que están dando mejor entonces voy mirando todo lo puedo hacer por línea de productos por sucursal da toda la información y puedo ver cómo se forman los resultados positivos de dónde me está obteniendo más ganancia para ver cómo refuerzo al que está más débil y cómo mantengo al que sigo siendo el que me da mayor ganancia en este momento imagínense un negocio o un rubro en el que estén trabajando donde tengan un montón de productos o que tengan un montón de sedes o que tengan un montón de líneas de negocios entonces nos permite analizar eso a finalizar ahora sí ya no les miento lo que hacemos es registrar dentro de la empresa la parte de producción la parte comercial de ventas y cobranzas la parte de compras y de pagos vamos a registrar las cuestiones que tienen que ver registrar y tomar decisiones sobre la administración comercial sobre la administración financiera sobre todo lo que tiene que ver con el almacenamiento momentos de inflación qué me conviene comprar y guardar o esperar comprar y guardar es la respuesta pero bueno todo eso y cómo hacemos con el personal con la gente que trabaja con nosotros con el factor humano y cuál es la administración estratégica a corto mediano y largo plazo y entender que la contabilidad se significa todo significa todo la necesitamos para poder tomar decisiones cualquier tipo de organización chiquita mediano grande del rubro que sea público privado como les decía al principio entonces también nos mira analizar esa mirada interna la contabilidad y después con el afuera el ambiente específico el medio ambiente que son lo más cerca a los clientes la competencia los proveedores todas las instituciones de acuerdo al rubro que trabajemos que influyen sobre la organización que estamos haciendo el macro que son las las variables más amplias también tenemos que tener en cuenta para poder tomar decisiones y para proseguernos pasando a nivel internacional y por hoy los mercados no tienen límites porque yo y por hoy puedo comprar un producto en cualquier parte del mundo y que me lo manden pagando todas las cosas que tengo que pagar y los impuestos y las tasas que se soy con el cupo de los 200 dólares y lo que fuera pero hoy por hoy mi competencia es muy amplia entonces tengo que saber qué está pasando también en el afuera la organización la empresa es un sistema abierto no la puedo analizar solito cerrada la contabilidad refleja lo que ocurre adentro pero también la formación del contador apunta a tener una mirada profesional que pueda analizar todo esto algunas preguntas frecuentes que por ahí están dentro de las puntas y acá sí es la última diapositiva las materias son todas cuatrimestrales excepto el taller de práctica profesional que les comentaba hoy las asignaturas presencial en este momento presencial virtual pero no se dictan a distancia si lo estamos haciendo virtual pero espero que volvamos pronto a la presencialidad yo creo que va a venir una nueva forma de estudiar que va a tener aunque volvamos a la presencialidad va a tener mucho de virtual entonces pero va a ser con una interacción con el equipo docente muy fuerte todas las asignaturas todas las asignaturas tienen componentes teóricos y prácticos donde aplicamos esa teoría a la práctica la mayoría de las organizaciones tienen las estructuras son generalmente que puede variar parciales y un trabajo práctico integrador pero puede haber asignaturas que tengan otra estructura pero la mayoría tienen dos parciales la mitad de la asignatura la otra mitad algunas son integradores y un trabajo práctico grande más allá de los trabajos prácticos que se hagan por tema y por unidad ¿cómo se aprueba? la carrera de contador público se puede promocionar toda la carrera ¿qué significa? yo tengo el 80% de asistencia si leo desde el principio y me va bien y tengo todo aprobado y tengo un promedio entre todas las evaluaciones que la asignatura me demande como parciales y trabajo práctico con un promedio de 6 o más puedo dar un integrador que si lo apruebo con 7 apruebo ¿qué quiere decir? que estoy de vacaciones aprobé durante el cuatrimestre promoví estoy de vacaciones si eso es negocio esto chicos porque si promocionamos tenemos 5 meses de vacaciones en el año las cuentas las tengo resacadas les cuento a ver generalmente el cuatrimestre empieza el primer cuatrimestre empieza a mitad de marzo y tenemos el cuatrimestre medio mentiroso porque son 3 meses y medio en general no son 4 entonces si tenemos 3 meses y medio del primero 3 meses y medio del segundo son 7 y 5 son 12 para el año tenemos mitad de marzo abril mayo junio para el primer cuatrimestre julio y mitad de agosto de vacaciones si promocionamos si no estaremos dando exámenes en mitad de agosto hasta fines de noviembre tenemos el otro cuatrimestre y nos queda diciembre enero febrero y el cachito de marzo libre de vacaciones es negocio ojo y se puede salir viernes bueno ahora no podemos por la pandemia pero pongamos que volvamos volver a salir se puede salir doy fe de esto viernes sábado y domingo se puede trabajar durante toda la carrera somos muchos lo que lo hicimos y lo que lo seguimos haciendo la mayor parte de nuestros estudiantes les diría que para tercer año según las encuestas que nosotros hemos hecho para tercer año casi todos nuestros estudiantes están trabajando pero les puedo decir que se puede salir los fines de semana trabajar y estudiar hay algo que es súper importante que en todas las sedes hay algo que se llama banda horaria preferencial ustedes se van a encontrar con que las asignaturas las van a poder cursar en algunos casos de acuerdo a la oferta académica a la mañana a la tarde o a la noche pero si les aseguramos que la banda horaria de la noche es preferencial que significa que van a poder hacer toda la carrera a partir de las 6, 7 de las 5, 6, 7 de la tarde en adelante ¿por qué? porque nosotros sabemos que la mayor parte de nuestros estudiantes trabaja entonces eso se los aseguramos desde el primer año hasta que se reciban para poder hacer toda la carrera si la promueven 5 meses de vacaciones si no la promueven quedamos regular y vamos a tener que ir a dar un final el final es no doy con la asistencia un promedio de 4 o menor a 6 desaprobé un parcial y lo recuperé desaprobé un trabajo práctico y lo recuperé bueno ahí quedo regular ¿qué hago? voy a dar un final el final tenemos mesas ¿cuándo puedo dar el final? lo puedo dar en diciembre en las mesas de diciembre en las mesas de enero febrero de enero no perdón enero estamos de vacaciones de febrero marzo y en las mesas de julio si enero no lo tocamos por favor se los pido pero además de esas 3 instancias de febrero marzo julio y diciembre tenemos instancias en el medio en marzo hay unas mesas que se llaman exámenes adicionales o en septiembre entonces a lo largo del año tenemos 5 instancias para poder rendir y se aprueba con 4 para tener un 4 generalmente en casi todas las asignaturas les pedimos que tengan un 60% bien o sea que el 4 equivale un 60% bien les pedimos un poco más de la mitad bien para poder aprobarlos digamos esa es la lógica del 60% para llegar a un 4 y supongan nos va horrible porque desaprobamos el primero desaprobamos el segundo desaprobamos el trabajo práctico no cumplimos con las pautas que en la asignatura quedamos libres también podemos dar exámenes libres en las mismas fechas de exámenes que les comenté recién por último ahora voy a contestar las preguntas que me pase Sol que me pasen las chicas los chicos pero les quiero decir que la Universidad Nacional de Luján los espera una universidad que valora la persona no somos un número dentro de la universidad somos personas que podemos interactuar con los equipos docentes donde vamos a ver que los decanos que las autoridades que el rector dan clases donde vamos a poder hablar que son personas como nosotros y con los que vamos a poder interactuar en cualquier momento una universidad que los chicos de difusión les van a explicar tienen sistemas de becas tienen área de deportes tenemos unas olimpiadas que son divinas todos los años este año las vamos a tener averiadas pero o distintas pero donde se compite entre carreras y entre sedes de manera deportiva y cultural y súper sana donde no sé tenemos hay coros hay espacios culturales de pintura música la verdad que tenemos de todo pero básicamente tenemos buena gente así que bueno cualquier cosa vuelven a entrar a la página vuelven a entrar a carreras de grado y contador público yo les pido que vuelvan a repasar el plan de estudio este que vimos tan rápido y mi correo que se los dejo acá pero también lo tienen en la página de la universidad para cualquier duda que aparezca hablé como un loro gracias por escuchar y no huir así que ahora vamos a empezar con con este preguntas voy a buscar Kari para pasarte a voy a arranco yo Silvia ¿me escuchás? ¿me escuchan? ¿me escuchan bien? Sí se te escucha bien bueno bueno vamos a arrancar con las preguntas Sil gracias antes que nada mil gracias por la charla impecable como siempre lo tuyo extraordinario y gracias a los chicos a todos los presentes buenos días mi nombre es Sol Silvia te voy a pasar con las preguntas preparate preparate yo quiero decirles de antemano que hay una declaración muy linda que se usó mucho que tiene que ver con la dignidad y que tiene que ver con el respeto y que tiene que ver con ser honesta que es la declaración del no sé si no lo sé lo anoto y lo busco y se los digo pero bueno vamos tenés mensajes elogiándote te voy avisando desde ya que sos una genia y bueno y muchas cosas más súper gratificantes para vos bueno escuchar esto a la mañana porque ya me levantan todo el día gracias sí bueno vos te los ha ganado María Pavia que es egresada en licenciatura en administración de la sede Campana quieres preguntarte cómo hace para terminar y hacer el ciclo de contador María lo que tenés que hacer es entrar a la página e inscribirte en la carrera de contador y ni bien te escribís pedir equivalencias ese es un trámite donde hay equivalencias automáticas que automáticamente todas las todas las asignaturas que tenés aprobadas en administración se te pasan a contador las que son equivalentes que son casi todas hay que ver en qué año cursaste hay algunas en particular hay que ver en qué año te recibiste pero son detalles eso es lo que hay que ver pero lo que tenés que hacer es te inscribís en la carrera de contador que la inscripción empieza a haber ayudenme chicas ahora a mediados de octubre a partir del 15 de octubre nosotros ahora cuando vos finalices de responder todas las preguntas sobre la carrera nosotros vamos a responder lo que son las generales incluyendo lo que es inscripción pasantías que hay algunas preguntitas y todo eso la fecha inscripción cómo hacer la inscripción vía web y todo eso lo vamos a responder muy bien entonces voy a hacer cortito y cuanto mucho me repreguntan si sos licenciada en administración te anotás para contador y se pide equivalencia de las asignaturas aprobadas y ahí te asesoramos sobre cuáles son las asignaturas que tenés que cursar que van a ser más que nada las específicas las contables y si te anotás ahora según el plan de estudios hay que ver si conviene este plan nuevo o conviene el plan anterior que aún está vigente pero bueno eso lo tengo que analizar una vez que vos te inscribas y pidas y pedir las equivalencias haces eso y nos ponemos en contacto y trabajamos particularmente en tu caso gracias Silvia Ismael Rojas pregunta si esta carrera se puede hacer virtual supongo que se refiere a el tema que estamos pasando por la pandemia Ismael te estoy viendo acá te tengo justo así sí ahora estamos cursando virtual todas las asignaturas todas las asignaturas virtuales seguramente esto es algo mío personal no es de la universidad yo creo que hasta que no tengamos las vacunas y podamos hacer una actividad presencial ustedes piensen que tenemos comisiones con más de 100 200 personas no podemos seguir con esa modalidad yo creo que el primer cuatrimestre del año que viene va a tener esta modalidad también ¿qué va a pasar? que ustedes se van a inscribir se van a elegir en qué comisión se quiere en qué materia en qué comisión la comisión es la que me dice el día y la hora y la sede el docente se va a conectar con ustedes y vamos a tener clases virtuales así como estamos hablando ahora se les va a dar actividades tenemos las asignaturas armadas para que esto se pueda hacer sin perder calidad académica o sea que no se preocupen por eso las clases las van a tener igual no se va a perder el año no se va a perder el cuatrimestre porque se va a poder cursar igual va a ser virtual a la fuerza no tenemos otra opción por cuidarnos y cuando vuelva la presencialidad retomaremos las aulas como como las conocemos esto de ir y no hay muchos beneficios que han encontrado algunos chicos en este momento que por ejemplo nosotros tenemos muchos estudiantes que viajan de diferentes localidades digo de los que en Campana de Zárate de otros lados de Escobar entonces se ahorran también esto de viajar pero tranquilo que vas a poder cursar vamos a poder cursar todas las materias gracias Silvia después Nazarena Marquesín pregunta para realizar ambas carreras de forma simultánea ¿qué sería mejor que le recomendase hacer primer año de administración o contador? a ver la simultaneidad la podemos pedir a partir del segundo año a partir del tercer cuatrimestre elijan la que elijan primero las materias de primer año son equivalentes casi todas si eligen administración las materias son equivalentes para contador ¿sí? porque tienen el descuento el plan de estudios de administración se está analizando para modificarlo también pero yo les diría si ustedes eligen por ejemplo en este momento les conviene empezar estoy hablando en mal de mí pero les conviene empezar con la carrera de administración para que después sean equivalentes con contador porque por ejemplo ellos tienen elementos de matemática que son seis horas semanales y nosotros tenemos introducción a la matemática que son cuatro horas semanales en el plan de modificación entonces en este momento elementos tienen más horas y es equivalente con introducción pero introducción no es equivalente con elementos entonces en este momento les conviene empezar con administración y después se pasa a partir del segundo año piden la simultaneidad de carrera y habiendo aprobado elementos se les da introducción el plan de estudios de administración que se está modificando pero todavía está en proceso va a hacer que este elemento también baje a introducción a cuatro horas igual que introducción pero ahora no está aprobado entonces yo tengo que ser honesta con ustedes y si van a pedir la simultaneidad de carrera hagan elementos de administración se me van a ir todos por administración y no se me va a escribir nadie en contador pero bueno yo tengo que ser honesta con ustedes después introducción a la contabilidad no la tiene administración entonces por ese lado yo les diría elijan la carrera que quieran pero sabiendo que a partir del 2022 ustedes van a poder pedir simultaneidad y seguramente en el 2022 el plan de estudios de administración va a estar aprobado y no van a tener problemas no van a perder materias porque las materias se suman después fíjense en los dos planes las materias que tienen el mismo código son iguales para los dos por ese lado por elementos de matemática introducción a la matemática es la única materia en la que habría algún inconveniente ahora pero si ustedes se inscriben en contador ahora les digo por qué les sugiero contador si ustedes se inscriben en contador tienen introducción a la contabilidad introducción a la matemática pero en el segundo cuatrimestre van a tener matemática uno si ustedes hacen introducción a la matemática se inscriben en contador introducción a la matemática en el primer cuatrimestre y matemática uno automáticamente les aprueban todas las matemáticas de administración así que ahora me desdigo de lo que les dije recién se van todos a hacer primer año de contador y en el segundo año como van a tener las dos matemáticas aprobadas les aprueban las matemáticas de administración sin ningún problema y las contables también si hacen las dos a partir del segundo año van a elegir las contables de contador y las de gestión pero eso ya es por tercer año por ejemplo administración de las operaciones o marketing que son de administración pero eso ya cuando estén en tercer año eso se los explico más adelante pero van a algunas que aprueben que las hacen en administración y les sirven para contador y las contables las hacen en contador pero les sirven para administración síntesis se anotan en el primer año de contador y para segundo año cuando piden la simultaneidad se les aprueban las de el primer año de administración sin ningún problema perdonen el lío que les hice Silvia Melanie pregunta ¿las competencias básicas en idioma es solo para técnico universitario en contador? Es para la carrera es para la carrera Melanie para recibirnos de técnico en contador necesitamos tener las competencias básicas de idioma y de informática si me lo preguntás si es por administración administración no requiere ni idiomas ni informática para contador sí no sé si quedó respondida Melina Melina ¿las competencias básicas las brinda la universidad o tenemos que realizar algún curso extracurricular? No es lo que les explicaba con los paseres si ustedes tienen conocimientos previos por ejemplo vienen estudiando inglés desde los seis años o francés o idioma que sea vienen y rinden el examen se presentan al examen y seguramente las competencias básicas las van a cubrir tranquilamente que yo les decía que es la traducción de un texto de la profesión generalmente o algún son competencias básicas ahora si nunca lo vieron hay taseres que la universidad les ofrece se anotan al taser como si fuera una materia más y lo cursan tranquilamente la universidad se los ofrece Valentina Barrio ¿el primer año solo tiene dos materias correlativas? en el primer año sí en el segundo el primer al cuatrimestre tranquilo y el segundo solo dos correlativas que son las que están en el plan de estudios que es introducción a la administración para administración e introducción a la matemática e introducción a la contabilidad para contabilidad Luz Mila ¿es obligatorio hacer los idiomas en los talleres o eso es aparte? es lo que les decía recién si ustedes tienen los conocimientos previos van y lo rinden y no cursan el taller no es obligatorio hacer el taller el taller está por si ustedes consideran que lo necesitan gracias Luz Ferrero ¿tenemos que hacer el examen de las dos competencias básicas o solo podemos hacer uno solo y cuántas materias son en total? las materias que son en total son las que tienen el plan de estudio y las competencias las dos son distintas unas competencias sobre idiomas las necesitamos por muchos sistemas informáticos que necesitamos idiomas y también por muchas operaciones que se realizan por bibliografía y por operaciones que se pueden llegar a hacer y las competencias informáticas porque la vida sin la informática para un contador no existe así que las dos Milagros Domenech ¿el título de la carrera sirve para trabajar en el exterior? Hay que hacer una revalida el problema de la el problema uno tiene que revalidar ¿por qué? porque porque es un título para la para la Argentina porque todas las leyes las normas que estudiamos son argentinas las resoluciones técnicas son de Argentina los impuestos las leyes impositivas son de Argentina nosotros tenemos estudiantes nuestros que después los chicos seguramente les van a contar en el área de cooperación internacional que van a hacer algunas asignaturas por convenios que hay con otras universidades en otros países y tenemos de visita estudiantes de la carrera de contador público de contaduría como se le suele llamar en otros países que tenemos con los cuales tenemos convenio y vienen pero todos los que todas las contables y todos los derechos son exclusivamente de Argentina si nosotros queremos ir a otro país se hace una revalida que es estudiar todas las normas y todas las leyes contables y legales de ese país en el que queremos hacer la revalida bien gracias Milagros ¿cuántos años durarían las dos carreras haciéndolas simultáneamente? Mira, yo creo que en cinco años seis años cinco años dura cualquiera de las dos carreras te puede quedar un año extra porque generalmente uno ustedes mismos se van a dar cuando hacen simultaneidad ustedes mismos se van a decir bueno, ¿cuál termino primero? cuando estén en tercero cuarto año que ya van a van a haber visto un panorama general de las dos carreras y van a estar trabajando ustedes mismos van a decidir cuál quieren terminar primero pero generalmente son seis años hay estudiantes que yo doy clases en quinto año y hay estudiantes en este momento tengo muchos estudiantes de carreras de administración integrativa que es una materia de administración que se recibieron el año pasado de contador y ahora están haciendo las de gestión y tengo varios estudiantes que están haciendo las dos a la par y que están debiendo el taller de práctica profesional de contador con las últimas de administración pero seis años bien, gracias eso lo van a ver ustedes hay tenemos yo tengo compañeras que han terminado la clase la carrera en cuatro años pero ya son cosas así y hay gente que tenemos clase 20 que está estudiando depende de cada uno depende de cada uno Zoe Yacuzzi quiere saber si alguna de las materias son promocionables o si es necesario rendir final para todas todas son promocionables lo que les contaba recién hay algo que tienen en la página de la universidad cuando ustedes entran en el sitio de la universidad arriba hay un cartelito que dice información académica y en información académica cuando lo abren está el régimen general de estudios mi sugerencia léanlo al régimen general de estudios ahí está la respuesta a todo esto y además están todos los derechos y obligaciones que ustedes tienen todas las asignaturas se pueden promover hay algunas la aclaración viene bien por esto hay algunas que no se pueden rendir libre hay muchas materias que se pueden rendir libre si ustedes quieren y se sienten en condiciones se preparan y rinden libre 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 que es sin cursar se puede hacer también hay algunas materias especialmente del último año que no pueden ser libres porque tienen metodología de taller entonces hay mucha práctica que no se pueden hacer pero todas se pueden promover bueno después tenemos Silvia los que quedaron en el chat muchos agradeciéndote por la charla que es una gran oportunidad para conocer sobre la carrera y te agradecen Ludmila Ludmila pregunta ¿o sea los idiomas es una materia más para la carrera del contador público? vuelvo a decir si quieren la cruzan o si tienen conocimientos previos no es necesario cursar el taller de idiomas van directo y rinden un examen y aprueban las competencias bueno listo bueno te vuelvo a decir tenés muchos agradecimientos impecables Silvia gracias por la charla mucho cariño gracias gracias a todos por quedarse porque estaba mirando que somos casi los mismos que empezamos así que bueno parece que nos usaron en el camino lo más importante a ver con esto ya los dejo a los chicos para que terminen la charla lo más importante es que hagan lo que les gusta elijan lo que les gusta ¿qué les puedo decir de la carrera del contador? que nos da herramientas genéricas para poder trabajar en cualquier cosa que esta universidad tiene la posibilidad de que podamos hacer simultaneidad de carreras con administración y nos formemos integralmente como técnicos contables y de gestión que el conocimiento es nuestro capital de trabajo donde basamos el conocimiento viene con nosotros y ese es nuestro capital para toda la vida espero que puedan elegir esta carrera o la que sea porque les gusta porque quieren porque renegar vamos a renegar en todos los espacios pero por lo menos renegar en algo que a uno le gusta y tiene pasión por lo que hace es más lindo por lo menos mejoramos nuestra calidad de vida así que eso ahí preguntan estoy leyendo Solcito perdón si si no te quería interrumpir no esto en caso de tener que vivir en otra parte de Argentina y tener que comenzar la carrera en otra universidad se pide se pide reconocimiento de actividad académica y se pide equivalencias ustedes se van con el plan de estudios con la carrera con las materias aprobadas con un certificado analítico de materias aprobadas que esta universidad les da se sacan todos los programas con los que aprobaron esas materias y los presentan de acuerdo al trámite de equivalencias que tenemos pero tenemos con todas las universidades públicas y privadas del país se hacen equivalencias o sea que no se pierden bueno muchas gracias y gracias a todos a ustedes por favor un placer bueno vamos a pasar brevemente a responder las preguntas generales que nos fueron consultando sobre la inscripción la inscripción a la universidad comienza acá para la carrera en la cual ustedes están interesados por supuesto arranca a partir del 15 de octubre ustedes se pueden inscribir ya va a estar habilitada la plataforma inscripción hasta diciembre son tres pasos para la inscripción ingresan a la página de la universidad que vale yo los invito que sigan en el chat porque vale mi compañera les va a estar pasando los links descripción del tutorial requisitos todas las preguntas que fueron realizando ustedes los requisitos a presentar fotocopia del documento foto 4x4 certificado de alumno regular o del título en trámite o del título que ustedes tengan ¿sí? tres pasos a seguir en el primer formulario a completar le van a pedir un correo ese correo por favor que sea totalmente actualizado con una contraseña que la recuerden porque es fundamental y más en estos tiempos porque en el tercer correo le va a llegar un mail a donde ustedes van a tener que escanear o mandar la documentación que sea totalmente por favor clara porque obviamente por lo que está pasando no puede ser presencial entregada la documentación como estábamos acostumbrados ¿sí? y después con las carreras que tienen taller por ejemplo contador también a fines de diciembre van a recibir un mensajito y se les va a informar qué va a pasar con los talleres si se van a realizar o de qué manera va a ser cursado ¿sí? así que por favor no se inquieten con eso porque ustedes van a ser informados de todo para los talleres para el taller a fines de diciembre van a estar recibiendo un mensaje un correo por eso es fundamental les vuelvo a decir que el correo sea totalmente actualizado con una contraseña que la recuerde y después tema de inscripción a partir del 15 de octubre se habilita la plataforma para que ustedes ingresen a la página que ahí vale le está pasando todos los links ingresan y hacen la inscripción si ustedes tienen alguna consulta o algo nos escriben ya tienen el número de whatsapp o redes sociales nos siguen nos pueden hacer las consultas nosotros después del 16 de octubre retomamos informes online que es de nueva 12 donde estamos realizando las consultas de ustedes o ayudándolo en el caso de la inscripción con respecto a lo de las pasantías que nos preguntaban si pueden realizar pasantías lo que ustedes están estudiando en el caso de contador que es totalmente como es positivo pueden hacer las pasantías dentro y fuera de la universidad mañana justamente a las 3 de la tarde se va a estar brindando de la misma forma la charla del SOP del servicio de empleo de pasantías a partir de las 3 de la tarde inscripción lo mismo que hicieron con esta charla van al formulario que nosotros les enviamos invitándonos a la expo un look virtual y eligen la charla del SOP para mañana a las 3 de la tarde y ya mañana se sacan todas las dudas referidas a pasantías a ver después lo de los talleres bueno yo te los comenté inscripción a UNLU y a las materias que nos hicieron preguntas la inscripción a las materias es una vez que ustedes se inscriben a la universidad la segunda inscripción es a las materias una vez que tienen que ingresar al perfil de estudiantes de ustedes les va a salir una grilla de días y horarios de cada materia entonces es ahí donde ustedes eligen el día y el horario a disponibilidad de ustedes para cursar no es que nosotros le ponemos un día y un horario que ustedes se tienen que presentar eso lo eligen ustedes a disponibilidad y a la comodidad que tengan ustedes si trabajan a la mañana se pueden anotar a la tarde los horarios son 3 mañana tarde y tarde noche ¿se me escucha bien Kari o se me entrecortó algo? perfecto ¿se escucha bien Sil? no se se escucha bien Sol Sil en un momentito pero se te escucha perfecto gracias y si en febrero se cursa el taller y vuelvo a decir lo mismo a fines de diciembre van a estar recibiendo un mensajito con toda la info de lo que va a pasar con la cursada de taller 2021 y acuérdense que a partir del 15 de octubre ya se puede inscribir para la universidad la universidad es pública gratuita no tenemos examen de ingreso ni CBC que fue otra de las consultas está solamente ese taller pero no es eliminatorio es un taller que lo ayuda como le decía Sil en la charla y ustedes si no lo hacen en marzo comienzan igual las clases ahí Vale ya le está pasando todos los links gracias Vale si tienen alguna consulta Sil vos querés agregar algo más no simplemente nada que aprovechemos algo que lo tenemos súper natural que es que tenemos una universidad pública y gratuita que no todos los países lo tienen yo pude estudiar porque la universidad era pública y gratuita y estoy eternamente agradecida de esta formación porque ha hecho lo que lo que uno es hoy digamos puedo trabajar gracias a puedo aplicar todo lo que he aprendido en la universidad en el ámbito público en el ámbito privado en la universidad en la consultora y y nosotros naturalizamos eso el hecho de poder ir a los de tener educación gratuita y entonces y aprovechenlo aprovechenlo porque es la única manera en este en estos en estos momentos de entorno y de contextos tan complejos tan cambiantes tener esta posibilidad que uno por ahí la reconoce con el tiempo pero bueno se los quería comentar aprovechenlo elijan algo que les guste y hagan las cosas con pasión porque de esa manera uno es más feliz simplemente y no es tan simplemente sino que es lo más importante así que gracias gracias a vos Sil bueno Kari que la presentadora le damos el paso a ella yo de mi parte te agradezco Sil y le agradezco a los chicos a todos a vos y a vos Sil muchísimas gracias siempre es un placer trabajar con vos gracias con ustedes también es tan fácil trabajar con ustedes bueno gracias nuevamente y como dijo Sol gracias Silvia gracias chicos por participar les voy a contar algunas cositas más la charla va a estar subida al canal de YouTube videos de la UNLU UNLU videos bien les voy a pedir que también el que no puso el nombre y lo pueda poner ahora sería ideal para que le podamos enviar los certificados y también invitarlos a las demás charlas que tenemos ya organizadas para esta UNLU que va a durar hasta el 16 de octubre todos los días hay charlas diferentes como también de los servicios del SOC del SUEP de becas de las demás carreras también los invitamos a que sigan participando notan como dijo Sol mi compañera de la misma manera que se anotaron a esta charla y nada muchísimas muchísimas gracias por estar por quedarse toda la charla por participar nuestra intención es que bueno que estudien que les sirva esto que aprovechen como dijo Silvia todos los servicios y demás que brinda la universidad y que puedan tener un buen futuro y que estudien los que realmente les gusta así que de mi parte te los agradezco y bueno nada no hay palabras para agradecer tanto ¿sí? suerte gracias Sil gracias Sil nuevamente siempre tan amables tan dispuestas para con nosotros bueno chicos éxitos de parte de todo el equipo de difusión ¿sí? gracias 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 a ustedes gracias muchas gracias por la charla gracias muchas gracias por la charla muchas gracias a la próxima nos vemos de nuevo adiós